En este convulso año, el gobierno de Jalisco destinará más recursos públicos a producir películas como Treintona, Soltar y Fantástica, que a la ayuda de con nacionales en el extranjero, pese a la peligrosa coyuntura que se abre con el presidente Donald Trump. No solo eso, en su afán por figurar como coproductor en filmes como el citado de la actriz mexicana Bárbara Mori, el gobierno estatal dirigirá más fondos para ello que en toda la operación anual del Centro de Justicia para las Mujeres, aunque este se encuentra ya rebasado. Es significativo que en medio del festival de propuestas al que se sumaron los políticos de Jalisco para reducir los gastos no prioritarios ante el impacto del gasolinazo, persiste intocable el presupuesto multimillonario que asigna el Estado para ser coproductor de películas. En este 2017, el presupuesto de la Comisión de Filmaciones de Jalisco para su reparto entre proyectos fílmicos ascenderá a 21.5 millones de pesos. Esta bolsa es superior a la de rubros que en este momento resultan clave, como el fideicomiso de atención a jaliscienses en el extranjero, que contará apenas con 3.5 millones. En películas se gastará cinco veces más. La partida fílmica cuadruplica también a todo el presupuesto anual del Instituto Jaliciense para los Migrantes, otra instancia fundamental ante la era Trump, pero que apenas dispondrá de 5.2 millones. Y es mayor también, por tanto, a todo el fondeo que tendrá el referido Centro de Justicia para las Mujeres, que ofrece una atención integral a las mujeres víctimas de violencia, y para el cual se destinarán 18.4 millones. Tanto organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el propio Centro de Justicia han advertido la saturación que ya presenta, con una demanda diaria que llega a superar los 300 casos. Estos 21.5 millones de 2017 para producir películas deben sumarse a los 47.4 millones, que ya se dirigieron a ello en el lapso 2014-2016 del gobierno de Aristóteles Sandoval, por lo que este rubro ha recibido ya 68.9 millones.